Bueno, la verdad es que los primeros minutos del programa se los van a robar Agustín Carreño en la fotografía y Aníbal Santiago, Premio Nacional de Periodismo, con un tema que no tiene que ver con el fútbol, pero es más valioso incluso. ¿Cómo estás, Aníbal? ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo te va? ¿Bien tú? Todo bien. ¿Qué vamos a ver? Pues bueno, vamos a conocer la historia de unas chicas fantásticas, campeonas del mundo, que al parecer recibieron de algún modo una traición gubernamental. A estas mujeres que hoy hacen suaves figuras subacuáticas, la vida las desafió desde el vientre materno. Su cromosoma 21 se triplicó y su desarrollo no fue el usual. Con síndrome de Down surgió un enemigo social. La segregación, contra la que deben luchar cada día para que a su existencia no le falten alegrías. Muy lejos, una nadadora estudiaba para auxiliarlas, Paloma Torres. Uno, dos, atenta. Desde Perú, la psicóloga llegó hace 12 años a México y creó Sirenas Especiales, su grupo de nado sincronizado. Cada mañana en casa les enseña habilidades para la vida. A ver, un, a, tron, ganaron. Después van a la alberca olímpica de la Ciudad de México. Pensamos que las personas porque tienen una discapacidad entonces las vamos a tratar como muy suave porque no van a poder. No, aquí el entrenamiento es igual o tal vez más duro que un equipo regular. Así las entrena. A un atleta regular le decías, haz la posición, haz la figura de walkover front. A ellas no le lo puedo decir así porque no entienden lo que yo estoy diciendo. Entonces yo hice un vocabulario completamente diferente para ellas. Entonces, en vez de que sea walkover front, no, es marometa de Nemo, porque yo sé que a ellas les encanta ver Nemo, lo asocian rápidamente y le dan un significado a la figura. En vez de poner, pongan los pies en punta, entonces ellas ponen los pies de bolillo, porque los bolillos son redondos y los pies se tienen que ver como redonditos. Paloma persuade a sus chicas. Ábreme de piernas, impone bolillos de rana, impone de esto. Cintia y las demás sorprenden a sus madres en la profundidad. Rompió tabús, rompió paradigmas que yo tenía, el dejarla ser ella sola, ser libre. En el mundial de 2014, la selección de sincronizado con síndrome de Down venció a Italia, Estados Unidos, Canadá, Argentina y ganó la admiración del planeta. Las campeonas del mundo compitieron en otros continentes. La imagen de las sirenas especiales fue adoptada por Peña Nieto. Nos invitaron a un evento en la presidencia, nos prometieron que nos iban a apoyar para ir a defender esa medalla de oro, jamás llegó el recurso. México estuvo ausente en Italia 2016. El campeonato mundial no pudimos ir. Si nosotros no tenemos un apoyo económico, es muy difícil. A la funcionaria responsable de la inclusión a personas con discapacidad, le preguntamos por qué el gobierno federal no les dio recursos para defender su título. Yo no tenía conocimiento de esto, lo siento mucho. No hay dinero, pero sobra voluntad. Ellas saben que cuanto mejor lo haga, pues más atención van a tener. Les encantan las cámaras. En horas, las recibirá una multitud. Pues mañana vamos a ver una maravillosa gala de Navidad. Yo me pongo más nerviosa. O sea, siento horrible, siento que el estómago me duele. Y yo las veo ellas muy seguras. Has ganado muchas medallas. No hay gracias. La falta de apoyo oficial, los genes, los prejuicios. Contra todo, las sirenas siguen. No hay que ser, estaremos pendientes de las sirenas especiales. Pablo. No hay que ser, estaremos pendientes de las sirenas especiales. No hay que ser, estaremos pendientes de las sirenas especiales.